Benjamín, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, gracias a ustedes por estar acá. Bueno, vamos a empezar a recorrer, ¿te parece el Media Center? Que nos ha parecido realmente una muestra de la aplicación de toda la tecnología a disposición de un evento como este. Muchas gracias, la verdad que ha sido, este Media Center es fruto del trabajo de mucha gente, un equipo muy dedicado y que con mucho esfuerzo, durante mucho tiempo hemos estado pensando en cómo atender de la mejor manera posible a todos los periodistas que iban a venir a cubrir la JMJ. Tenemos 6.000 periodistas acreditados de todo el mundo, de más de 70 países de los 5 continentes y la verdad que estamos muy felices de poder haber conseguido hacer este espacio de trabajo que realmente permite a los periodistas hacer una cobertura de alto nivel de este gran evento. ¿En qué trabajaron más? ¿En qué se focalizaron para desarrollar el Center? La verdad que aprovechamos mucho la experiencia de Madrid, de la jornada que hicimos en 2011. ¿Dónde también estuviste? Ya también trabajé en el Departamento de Comunicación y aprovechamos mucho de la experiencia, de lo que fueron las necesidades de ahí y los desafíos que tuvimos para poder realmente mejorar y no cometer dos veces los mismos errores. ¿Y qué errores habían cometido en este España 2013, 2011, que los llevaron a trabajar de esta manera? Más que errores, yo creo que aquí la ventaja que tuvimos fue el hecho de que es un centro de prensa que se ha montado desde cero. Aquí es una carpa en la cual hemos tenido la libertad de poder decidir libremente qué es lo que queremos tener y las estructuras. En el caso de Madrid era un edificio que ya existía y que se tuvo que aprovechar en función de las necesidades, una estructura que ya existía. En cambio aquí tuvimos la oportunidad de partir desde un papel en blanco y elegir en qué área queríamos colocar los servicios, en qué área queríamos colocar los espacios de trabajo del Departamento de Comunicación y en qué área colocar la parte de trabajo para los periodistas, la parte abierta. Y también obviamente aprovechando la experiencia de las empresas locales de Verde Río.